Güey, hoy vamos a hablar del que probablemente sea el peor rework de la historia de League of Legends, en mi personal opinión. ¿Vale? Antes de que me funen. ¿Vale? Antes de que... ¡No, merci! Es que está bellísima. ¡Nam, nam, nam! ¿Vale? Hoy vamos a hablar del rework de Skarner. ¡Hijo de su bendita madre! Tanto esperar, güey. De veras. Tantos meses, años, esperando el rework de Skarner para que nos den una piedra. En efecto, el rework de Skarner ya fue liqueado, ¿vale? Todavía no es revelado oficialmente. Ya fueron liqueadas varias cosas. Ya sé que en estos días, supóngome yo que van a liquearlo todo, revelarlo todo. Pero, güey, vamos a verlo primero y vamos a analizarlo lentamente, ¿vale? Porque esto, de veras, es cosa del diablo. Es cosa del diablo. Vale, primero que nada, vamos a ver su W. ¿Vale? Esto es su W. Podemos ver que se pone un escudo, cambia de color y hace un daño en área. Algo similar a lo que era la Q. ¿Vale? Algo similar. Más o menos hay maomenillos. La verdad, se ve bastante... Bueno, ahorita hablamos. ¿Vale? Visualmente es curioso. ¿Vale? Visualmente es curioso. Después tenemos lo que vendría siendo la segunda activación de su Q. ¿Vale? Esta es la segunda activación de la Q. Que es lanzar una piedra. Agarras a Malphite, güey. Lo lanzas y haces daño en área y ralentizas. O sea, reciclaron más o menos la Q de Thalía. Más o menos. Pero bueno. Estos son... Y esto es la primera activación. La primera activación es agarrar una piedra. Por lo menos se ve bien como la agarra. La piedra se ve horrible. Espero que esto lo... Supongo yo que esta es... No creo que sea la alfa, pero supongo que es la versión beta, gamma, omega, lo que sea. Pero sí se ve bastante horrible, hermano. Sí está como para pegarle a Dios en Viernes Santo la chingadera. Esquive, güey. Bueno, va. Y esta es su E, ¿vale? Su E parece ser que se puede combinar con la Q. Porque aquí lleva una piedra. O no sé si en automático agarra una piedra. Se nota que puede atravesar muros. Corre hacia un objetivo. Y lo agarra y lo estunea. Habilidad que sí se ve bastante bien. Esta sí te puedo decir que... Que se ve curioso. Se ve interesante. Se ve... Digo, no se ve tan pinche. Pero este es el rework. Y en mi personal opinión, y espero que no me lo tomen a mal. Sí está bastante... Los colores, güey. Sí, ¿sabes? Pasamos un morado a un azul apagado. Primer punto. No es un... Es un escorpión. Ahora tiene tres colas. ¿Ok? Es como Digimon, güey. O Pokémon que evolucionó. Y en vez de una cola, tiene más colas. ¿Me explico? Esa fue el gran cambio. Visualmente me parece bastante feo. Ojo, lo digo desde todo el respeto al mundo. Justamente ayer en stream hablaba de que iba a empezar a alejarme de este tipo de contenido, ¿vale? De este tipo de contenido de crítica. Creo que más bien puedo hablar de esto desde una manera un poquito más neutral. No quiero como tal tirar porque yo sé que tanto los diseñadores como developers, como desarrolladores de front y de back y de código y todo, se rompieron la madre por este rework. Si es feo, bajo mi personal opinión, porque la belleza está en los ojos que lo miren, ¿vale? La belleza está en los ojos que lo vean, en los ojos que lo vean. Alguna persona, yo creo que si a ti te gustó y te parece la hostia, coméntamelo acá abajo en los comentarios. Quiero leerte, quiero ver, porque a lo mejor es mi opinión. A mí me parece bastante feo. Me parece que el tema de la piedra es para mí lo peorcito. O sea, eso sí puedo decir que sí, es una decisión de diseño un poco mala. Creo que podían explorar otro tipo de cosas, podían explorar. Sí entiendo que Skarner va muy de la mano con estos materiales, de que en el lore el micrófono de Serafín estaba hecho de Skarner, cosas del estilo, pero el agarrar una piedra, güey, y aventarla en un campeón de LOL. No sé, güey, es que, a ver, tiene más sentido, tiene más sentido, por ejemplo, no sé, Mundo aventando su hacha, que esto es literalmente, por lo menos si, no sé, si fuera una mecánica original que a lo mejor agarras la piedra y hace un huequito en el terreno y no se puede pasar por ahí. ¿Sabes? Eso estaría curioso. Skarner podría modificar el terreno y eso está padre, pero no, no se nota que agarres nada del terreno, literalmente. Solamente estás agarrando una piedra imaginaria y lanzándola a los oponentes, ralentizando y haciendo daño. También veo que hace bastante buen daño. Creo que hace daño de ejecución, por lo que veo. Así que supongo que ejecuta cierto porcentaje de vida, porque le hace diferentes cantidades de daño a los diferentes campeones. No es una habilidad que sea muy de daño. Parece ser un campeón mucho más de utilidad, mucho más enfocado a ser molesto, por el cómo funciona su W y su nueva E. La E, repito, es lo que me parece más interesante. Este tipo de embestida que ya veíamos en campeones como Pop y este tipo de campeones, lo veo bastante, bastante bien. De ese lado, la E, la W, ponerse un escudo y hacer un daño en área, bueno, va, bueno, va, ok. Honestamente, sí fue algo decepcionante. Sí esperaba algo mucho más fuerte de parte de un campeón como lo que es Skarner. No porque Skarner sea famoso ni nada. Skarner es el campeón menos jugado del juego. Pero a lo que me refiero es que si estás reworkando al campeón menos jugado del juego, creo que, y te has tardado tanto, porque es un rework que se han pedido durante años, durante, madre, yo creo que llevamos siete años pidiendo el rework de Skarner. Creo que muchos esperaríamos algo diferente. Esperaríamos algo mejor desarrollado, mejor vivido, mejor tal. Y en mi honesta opinión, me decepcionó. Me refiero, me decepcionó bastante si me esperaba otro tipo de campeón. A lo mejor habilidades va a seguir teniendo. Es que el mayor de los problemas que va a tener este rework es en la jugabilidad, ¿vale? Porque va a tener los mismos problemas que tiene hoy en día. Porque hace casi lo mismo. O sea, lo único que cambia probablemente es que su Q, a lo mejor si la Q es de spam, podrá ser un poco más útil, pero no tiene habilidades de movilidad. La R ya la habían revelado hace tiempo, que era la R de Skarner, pero en área. Entonces, va a tener exactamente los mismos problemas que tenía antes. El gap closer de la E parece ahora mejor, pero no tiene el símbolo de imparable, ¿vale? No tiene el símbolo de volverse imparable. Así que muy seguramente con cualquier habilidad que empuje lo vas a poder detener. Va a ser un campeón muy para jugar en contra. También ya revelaron un par de las skins y ya las skins no se ven tan mal. Me parece que se ve curiosete, se ve... No sé, güey. Es que siento que es el mismo Skarner, pero con tres colas, güey. ¿Sabes? Ese es el sentimiento que me da. No sé cómo se sientan otras personas viendo al campeón, viendo directamente al champ. Me parece Skarner con tres colas. Ese me parece el rework. Y si bien no puedes trabajar mucho con un campeón como Skarner, lo entiendo. Es un escorpión y se chingó y no a mucha gente les va a gustar. Bueno, el meca se ve bastante, bastante bien. Y se chingó, no le va a gustar a muchos. No les va a fascinar demasiado a las personas. Pues lo entiendo, lo sobreentiendo. Pero sí me esperaba algo diferente. Creo que visualmente la skin base, por lo menos las skins se ven bien. Ojo, algo bueno que puedo decir es que las skins se ven bastante bien. La skin base sí se ve bastante fea. Muchos me dirán, Mercy, ese es el sentido. Skarner no tiene que ser bonito. Claro, pero Rek'Sai, por ejemplo, Rek'Sai no es bonita. Para muchos es sexy, pero Rek'Sai no es bonita. No es un campeón visualmente atractivo, pero es muy chingón. Es un monstruo muy bien hecho. Chogat, incluso con los años que tiene, siguen sacando skins para Chogat y cada una es más espectacular que la última. Lo repito, la última skin que le sacaron a Chogat para mí es de las mejores del juego porque es una referencia directa a Warhammer y eso me encanta. Saludos al perrito en taza, que lo quiero mucho. Ese es el tema. Ese es el tema. Me parece que sí entiendo que hubo muchos problemas creativos con este reward. Ya lo habíamos hablado en un video hace tiempo que Riot había hablado de que estos últimos rewards han costado mucho dinero y pues no hay lana. En Riot Games no hay lana. Con las skins. Supongo que por eso están sacando cromas de 200 dólares, pero bueno, me voy a alejar de esos temas porque les digo, ya no. Es que Riot me la está poniendo fácil y el video de mañana es que vamos a hablar de los bugs que tuvo el parche, güey. Y es que me la pone de pechito, güey. ¿Qué quieres? Repito, el criticar es muy fácil. Me explico, el criticar este tipo de cosas es muy sencillo. Yo soy un youtuber que se graba este tipo de videos y habla mamada y media. No quiero ya hacer eso, ¿vale? No quiero ya hacer eso. Quiero dar algo positivo al respecto. Me parece que las skins están muy bien. Están muy, muy bonitas. La skin base me parece horrible. Pero mi mayor preocupación, ni siquiera lo voy a poner como crítica, mi mayor preocupación es que el gameplay tiene exactamente los mismos problemas. Te voy a dar un ejemplo. Cuando reworkaron a Bolívar, tenía el problema de su Q, que era muy fácil jugar en torno a ella. Le dieron una R con Gap Closer. Cuando le hicieron el mini rework a Rammus, porque tenía el problema que correr hacia los objetivos no es lo suficientemente eficiente, chicos. Es a lo que me refiero. Correr hacia un objetivo no es lo suficientemente eficiente. Todos los campeones que tienen esta mecánica necesitan, requieren, ocupan una mecánica extra de movilidad. Rammus en su R, Bolívar en su R, Gekarim en su R. Me explico por qué correr hacia adelante es muy outplayable. Muchos me dirán, Mercy, ¿Mundo qué? Ya, pero Mundo tiene la pasiva para no ser ceseado. Tiene el recuperar grandes cantidades de vida. La W que lo recupera de vida. Entonces, eso permite que vaya pasando como futbolista, para que me entiendan. Como fútbol americano, ¿vale? Que va así, o sea, metiendo, tacleando, ¿vale? Forzando la entrada. Skarner parece que no. Va a tener exactamente los mismos problemas que tiene hoy en día, que es difícil jugar contra un equipo que sabe jugar contra un cabrón que les corre de frente. Mercy y Udir, ¿qué pasa? La segunda activa de la E te hace imparable. Yo espero, quiero pensar, que tiene que tener algún combo para que la E se vuelva más difícil de jugar en contra. Veo que atraviesa como muros y por eso como que agarra una piedra en automático. Entonces, supongo que el agarrar la piedra le dará resistencias extras o le dará tenacidad el traer la piedra agarrada antes de lanzarla. O sea, no lo sabemos aún, pero ya te estoy dando suposiciones porque llevamos tanto tiempo aquí que ya puedes empezar a suponer cómo va un campeón. Ese es el tema. Pero bueno, yo honestamente estoy muy decepcionado. No voy a, no voy hacia la crítica. Respeto muchísimo el trabajo de, de, de los desarrolladores, de los artistas, de todo. Pero yo esperaba mucho más del rigor de Skarner. Ya lo veremos en gameplay. Lo traeré, no se preocupen. Hablaremos del tema cuando ya esté completamente liberado el gameplay. Pero a mí me parece, por lo que acabamos de ver, que va a tener exactamente los mismos problemas que el Skarner de hoy en día. Y probablemente, como le está pasando a Nafiri o a Emilio, a pesar de ser un nuevo lanzamiento, va a caer en el olvido. Y por cierto, como dato final, el lanzamiento es para 2024. Y bueno chicos, sí, esperamos cinco años por esto. Yo soy Mercy, espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte al canal porque vamos camino a los 50 acá. Nos vemos hoy en la noche para el directirijillo. Que vamos a celebrar que me dieron el partner de Will Rifkin. Es su madre, mi comadre. ¡Vámonos! Yo soy Mercy y nos vemos en el siguiente video.